Bueno, pues muy buenas, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook Manejo de Recursos Naturales Isla Cosumel. Vamos a comenzar con esta pequeña charla virtual que nos ha preparado el día de hoy una compañera, Yacil Mendoza, ella es médica veterinaria azotecnista, ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Azotecnia. Ha realizado su servicio social en el departamento de diatología, bienestar animal y medio ambiente de la UAMED. De igual forma, es un voluntariado en el Centro de Conservación e Investigación para la Vida Silvestre, los Reyes de la Paz. Ha realizado prácticas profesionales zoológicos del ITRA, Guatemala. Ha fungido como médico en zoológicos de Honduras, igual en consultorías ambientales. Y bueno, actualmente es médico en Cacuzplac, Centro de Rescate y Rehabilitación. También es vigilante ambiental en el Comité de Vigilancia Participativa de Arquitectos Naturales, los Poliviris, Esmeraldas, y también miembro del Comité Municipal de Protección a la Tortuga Mariana. Entonces, pues bueno, te doy la bienvenida, ya es fiel. Es un gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. Habíamos tenido unos problemitas técnicos, pero bueno, muchas gracias de nueva cuenta, pues, por tu tiempo y una disculpa por los problemas técnicos que han surgido. No, pues a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Creo que ya tenemos bastante tiempo conociéndonos, entonces, pues vamos a empezar antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Déjame. Así es, te cedo el uso de la pantalla y adelante. Sí, porque dice que aquí el invitado, el host, no me ha dado la oportunidad todavía de compartir mi pantalla. Que todavía no me dan para compartir mi pantalla, me dice aquí. Mientras te dan la, te dan el permiso para que puedas proyectar tu presentación, quiero darte las gracias, Sil, a nombre del manejo de recursos naturales, del consejo directivo, de todos los técnicos voluntarios, de la comunidad de Cozumel, yo creo, las gracias por tu, por lo que haces en pro de la construcción, pues, de la fauna. Entonces, no me voy a extender, simplemente, nuevamente, un gusto saludarte, aunque sea de manera remota, pero, eh, sabes que cuentas con nosotros, eh, para todo lo que tú necesites, y bueno, eh, simplemente, pues, eh, estamos, eh, ávidos de escucharte, ¿no? Y de lo que, de lo que nos vas a presentar. Pues, entonces, eh, adelante, adelante con la, con tu presentación. Dame un minuto. ¿Se ve, Poncho? Sí se ve, sí se ve. ¿Ya? Vale, pues, bueno, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre lo que realizamos dentro de las actividades de rescate de fauna silvestre en lo que es Cozumel. Bueno, pues, rápidamente, lo que es Cozumel, que es una isla del Caribe mexicano, que es la tercera más grande de México, eh, y la más poblada del país, eh, que es parte de la red mundial de reservas de la biosfera, y, pues, sus dimensiones, pero cabe resaltar que contamos con 27 vertebrados endémicos. Uno de los propósitos, este, de lo que es más que nada, en lo que nosotros nos enfocamos a la hora de hacer los rescates de fauna silvestre, es, este, la preservación de las especies nativas, puesto que cada una, pues, ocupa una función dentro de, de un ecosistema. Entonces, este, generar lo que es una base de datos y sonificación de áreas, esto con la intención de identificar dónde se encuentran el mayor número de ejemplares que nos llegan que, que están lesionados, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, también tenemos la intención de fomentar en los ciudadanos una cultura de cuidado y lo que es el respeto a la fauna silvestre, porque, pues, como les comentaba anteriormente, ¿no? Eh, yo creo que los ciudadanos son la, son el, el eslabón más importante dentro del cuidado del medio ambiente, puesto que, pues, ellos son los que se encargan de hacer las notificaciones cuando se encuentran un animal, animal lesionado, atropellado, etcétera. Eh, lo tratamos de hacer con la finalidad de reducir también lo que es la adquisición de fauna silvestre de manera ilegal. Eh, ahorita estamos sufriendo como que demasiado gracias a lo que es la tecnología. Entonces, este, más que nada lo que tratamos de hacer es brindar lo que es una, una educación ambiental. Entonces, este, pues, con esa intención es que tratamos de hacerlo, ¿no? De que, pues, la gente, no porque vea en Facebook, en Instagram, eh, que, pues, es bien bonito estarse tomando las fotos con, con los ejemplares, no traten de imitar ese tipo de, este, de, de actividades, ¿no? Entonces, pues, mejor tratamos de comentarles, eh, pues, la vía adecuada en la que se tiene que hacer, este, todo ese tipo de, de cuestiones que implican los animales, ¿no? Porque a veces tenemos, podemos tener un, este, una buena intención, pero, pues, no todos la toman con esa perspectiva. Entonces, este, también al mismo tiempo, pues, prevenir lo que son las enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten de humano-animal, animal-humano. Entonces, este, pues, claro, ejemplo, ¿no? La situación actual que estamos viviendo con el virus o el COVID, más bien. Entonces, este, pues, también con esa intención es que tratamos de, de fomentar que no se hagan este tipo de prácticas. Lo que es también la salud de poblaciones silvestres, puesto que, pues, todos los días, eh, se ven que hay modificaciones, ¿no? Entonces, este, pues, ya vamos a empezar a estudiar un poco más dentro de las enfermedades de los ejemplares en vida libre que, que, pues, encontramos en la isla. También, este, lo que es, este, realizar investigación científica, esto con la finalidad de identificar los casos más recurrentes, las especies, este, que más afectadas se están encontrando y, pues, ¿por qué no? Eh, pues, encontrar lo que son profesionales, formar más bien profesionales, ¿no? Eh, para que vengan y realicen sus tesis, eh, eh, ya se hagan sus voluntariados y, pues, puedan venir estudiantes a, pues, adquirir un poco más de, de experiencia. Eh, este cronograma me gusta mucho, que lo hicieron diferentes dependencias. Entonces, este, que, pues, dice, ¿qué debo hacer si encuentro un animal silvestre en riesgo o fuera de su hábitat, de su hábitat natural? Pues, lo primero que tienen que hacer es, este, llamar al 911. Eh, del 911, pues, tratar de dar el mayor número o el mayor, los mayores datos, eh, conforme a los ejemplares, pero si se encuentra vivo, herido, muerto, si es uno, si son varios, este, si algún humano trató de perturbarlo o, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, un caso muy sanado ahorita, por ejemplo, son los tlacuaches, si encuentran a las mamás muertas, siempre revisar lo que es el marsupio, porque, pues, adentro pueden venir tlacuachitos. Entonces, este, pues, siempre tratar como que de acaparar el mayor número de, de información posible, ¿no? Eh, y que obviamente, y que obviamente también, pues, no comprometa a los ciudadanos o a las personas que están, este, brindando lo que es el reporte. Eh, después de hacer la llamada, lo que procede es hacer una atención al reporte, ya la autoridad municipal es la que se encarga de, de atender el reporte, y, pues, este, ya nos, llaman a nosotros para que hagamos lo que es la parte de, de la valoración médica. Entonces, ya ahí nosotros determinamos si se le tiene que brindar un tratamiento o si inmediatamente va para liberación o se tiene que quedar en resguardo o si tiene que recibir, este, rehabilitación. Ya dependiendo de eso, pues, ya se tomar, ya después más bien de la valoración médica, pues, ya vamos a determinar qué es lo que se va a hacer con el ejemplar. Eh, cabe destacar que todo esto se hace con lo que es la ayuda de la autoridad, eh, tanto federal como estatal, que en este caso es la Progepa e Iván Croft, puesto que ellos ya tienen protocolos muy estrictos, ya organizados. Entonces, este, pues, nosotros la verdad es que apenas vamos iniciando. Entonces, este, pues, obviamente hay personas que tienen muchísimo más experiencia, entonces nos tratamos por eso mejor de, de apoyar, pues, con ellos. Eh, seguimos. Pues, aquí es el trabajo que les comento que se hace en conjunto, tanto con Profepa como con el personal de Iván Croft, ¿no? Que, pues, son personas que tienen demasiada experiencia. Y, pues, ahora ya también trabajamos con un, en coordinación con lo que es un comité de vigilancia ambiental participativa. Eh, este se llaman los colibris esmeraldas. Este apenas se instauró en la isla, entonces se pretende ya trabajar todos de, de manera conjunta. Eh, de inicio se hace una atención al reporte. Entonces, este, pues, ya aquí va la autoridad, eh, recibe a los ejemplares, este, y trata de recopilar el mayor número de datos, ya sea, eh, en donde es que se ubicó, eh, el nombre, el ejemplo, y el ejemplar, ¿no? Porque muchas veces, este, tienen que verificar a los individuos, puesto que muchas veces, este, los pueden reportar como mapaches, pero cuando llegas es un tlacuache o un cuati. Entonces, por eso es de que a mí me gusta hacer mucho énfasis en eso. Eh, en ese momento se decide si van a realizar una captura del ejemplar o se le van a brindar únicamente recomendaciones, puesto que muchas veces a gente, a veces la gente reporta que hay guanas en el patio de su casa, pero obviamente, pues, a ese animal no se le va a capturar. Entonces, solamente lo que se le va a hacer es brindarle una recomendación y decirle que, pues, los animales están en su espacio. Entonces, este, pues, una recomendación, que no se acerquen, que pueden salir lesionados y que, pues, lejos de tenerles miedo, que, pues, hay que tenerles, este, pues, cierto respeto a los ejemplares, ¿no? Que no nos van a causar daño, pues, simplemente es, este, aprender a coexistir tanto ellos, eh, nosotros con ellos. Eh, lo que les comentaba de la identificación de, de la especie, eh, de preferencia, en este caso, es cuando ya se nos, se nos reporta, en dado caso que necesite atención el ejemplar, atención médica. Entonces, eh, nosotros les pedimos que, pues, por favor nos apoyen con lo que es el sexaje, el peso y la medición en ejemplar, sino, eh, siendo ejemplares que se dejen manipular, porque, pues, hay ejemplares que se tienen que hacer bajo una sedación ligera. En este caso, se tiene que evaluar lo que son las condiciones de, de recepción. Este, siempre hay que tratar de ser, este, lo menos invasivo con los ejemplares, puesto que, pues, esto les ocasiona un estrés. Entonces, siempre se tiene que, que platicar o más bien tomar en cuenta las condiciones en las que se recibe al ejemplar, porque, pues, a veces la, las personas los hacen de una manera como entrega voluntaria o a veces a través de un llamado telefónico. Eh, las entregas voluntarias es de que llegan las personas y dicen, no, pues, ¿saben qué? Tengo este ejemplar o encontré este, este cuatí atropellado. O cuando hacen lo que es el llamado telefónico, que les comentaba que se comunican al 911 y ya de ahí, pues, se le da una atención inicial. Eh, aquí se le da, aquí es donde nosotros, este, nos gusta mucho determinar lo que es la, el motivo de la atención, más que nada cuando se trata de, de condiciones médicas. Este, pues, a ver si los ejemplares fueron lesionados por papalotes, por si hubo temporada de huracanes, por si hubo lluvias, o simplemente porque los animales se colisionaron, eh, o si fueron atropellados. Entonces, nos gusta, pues, este, recopilar el mayor número de información posible porque esto nos va a apoyar, nos va a ayudar mucho a la hora de nosotros brindar un, este, una atención médica oportuna, ¿no? Ver si el ejemplar desde un inicio va a necesitar rayos X, ultrasonido, toma de muestras. Entonces, por eso es que siempre recomendamos que el mayor número de datos posibles que se tenga, pues, mejor. Esto, pues, va unado a lo que es el estado de salud del ejemplar, pues, ver si el animal viene lesionado, eh, y, pues, también determinar qué tanto es lo que va a, a ocupar el ejemplar, ¿no? Eh, las lesiones externas, pues, también hacer una evaluación exhaustiva, por eso es de que a veces se recomienda que se le haga una revisión completa al animal porque muchas veces no logramos ver, este, cosas a simple vista. Entonces, por eso es que se tienen que hacer los estudios complementarios en los que nosotros nos apoyamos con los rayos X o con el ultrasonido, en su caso. Si no, pues, también con la toma de muestras. Y, pues, también identificar si el ejemplar va, están improntados. Porque muchas veces hay ejemplares que ya están habituados a estar conviviendo con los humanos. Entonces, hacer una reintroducción es más difícil. Y, pues, ahorita les voy a presentar unos casos clínicos. Este, pues, ahora sí que ahorita tenemos poquito tiempo. Entonces, no voy a alargarme mucho. Pero, en este caso tuvimos lo que es, este, una boa constrictora, la cual, este, traía lesiones en, o abscesos, más bien en lo que es la región, este, de la mandíbula inferior. Entonces, pues, se les dio tratamiento y posteriormente fue puesta a disposición de la, de la autoridad federal. Y, pues, aquí otro caso, también de una boa, en la cual se hizo la toma de medidas morfométricas. Y, pues, de igual manera, son puestas a disposición, este, pues, de la autoridad federal. En el caso de las iguanas verdes, tuvimos un caso de, el que se ve, la que se ve más juvenil. Esa únicamente fue para reubicación. Y, este, y la otra, que fue la adulta, este, pues, me parece que entró a un domicilio. Entonces, este, pues, se le hizo una valoración médica súper rápida. Y, si se pueden dar cuenta, tenía una ligera lesión en lo que es la mandíbula superior. Entonces, este, no comprometía la salud del ejemplar, ya no tenía ningún sangrado, ya estaba por completo regenerada la región, regenerado, perdón. Entonces, este, por eso fue que mejor se decidió, pues, reintroducir de manera inmediata al ejemplar. Tuvimos también el caso de una tortuga mojina. Esta era una juvenil, la cual venía infectada o infestada, más bien, de ectoparásito. Esta, pues, se quedó en resguardo temporal, recibió tratamiento y, pues, ya, para después ser, este, reintroducida. Aquí tuvimos otro caso también de otra tortuga mojina, la cual tuvo una lesión en el caparazón. Esta, si no mal recuerdo, este, la habían atropellado, la verdad, no recuerdo muy bien. Entonces, este, pues, siempre, como les digo, ¿no?, siempre tratar de recopilar el mayor número de información posible porque, pues, esto, como veterinarios, nos va a facilitar nuestro trabajo. Entonces, este, pues, se tuvo que quedar igual en resguardo hasta que las lesiones estuvieran sanas por completo y, pues, ya posteriormente, este, se pudiera reintroducir. La imagen más pequeña, pueden alcanzar a ver más o menos lo que son las lesiones en el caparazón. Ya en el videíto se alcanza a ver cómo ya va regenerando el tejido gracias al tratamiento. Y ya después, este, pues, ya el ejemplar ya fue reintroducido. Este caso fue de una jicotea elegante, este, la cual traía un anzuelo en la cavidad oral. Entonces, este, pues, se procedió a hacer una sedación ligera y se trajo lo que fue el anzuelo. Ahí en el video más o menos se alcanzará a ver. Ahora sí que cuesta un poco de trabajo, este, estar manipulando y estar, está ahí tomando un video, ¿no? Entonces, ahí como que tratamos de hacer lo que se pudo, pero, pues, afortunadamente, se extrajo lo que fue el anzuelo y, pues, ya se quedó en resguardo temporal. El otro caso, otro caso también bien sonado ha sido el de la reubicación de los cocodrilos, porque con la temporada de lluvias tienden a salir. Entonces, este, pues, únicamente esto se les ha hecho movilización. Estos dos, pues, que han aparecido ahorita, se les ha hecho movilización. Y, pues, básicamente lo que se hace en estos casos es una toma de medidas morfométricas. Se evalúa lo que es la apariencia externa. Se realiza lo que es un pesaje. Y, pues, de preferencia, cuando se puede, se realiza lo que es el sexaje. Como les comentaba, somos un grupo en el que somos muchas personas, no nada más estoy yo. Hay, este, varios veterinarios, manejadores de recursos naturales, biólogos. Entonces, este, este caso lo atendió para valoración médica la doctora Norma. Entonces, este, esta fue un cocodrilo, el cual traía, este, una lesión en la mandíbula superior. Entonces, pues, se le brindó lo que fue el tratamiento. Y, pues, la verdad, por el tamaño del ejemplar, no tenemos las condiciones idóneas para mantenerlo en resguardo. Entonces, este, lo que se hizo fue darle un tratamiento de liberación prolongada y, este, y, pues, el animal fue reintroducido casi de manera inmediata después de recibir el tratamiento. Les voy a presentar aquí algunos mamíferos de los casos que hemos tenido. Cabe destacar que, este, todos los casos que hemos tenido no se les ha podido dar seguimiento. O sea, lo ideal es darle seguimiento a través de collares de telemetría, este, y de varias técnicas que, pues, actualmente se utilizan para, para ver la distribución de tu ejemplar después de la liberación, ¿no? Pero, pues, eso requiere, la verdad, recurso. Entonces, este, pues, vamos empezando. Esperemos que en un futuro no muy, no muy lejano se, se logre y, este, y, pues, tratar de ver dónde terminan, pues, nuestros bichitos, ¿no? Bueno, entonces, este, este fue el caso de un armadillo de nueve bandas, el cual fue atropellado, venía severamente lesionado, este se tuvo que estar en resguardo temporal. Sí recibió un tratamiento prolongado, este, posteriormente su rehabilitación y, pues, hasta que el ejemplar fue reintroducido. Se hizo la toma de, de radiografías en la cual no había, este, fracturas, pero únicamente si había mucho contenido de material, este, fecal. Entonces, este, y gracias al tratamiento, pues, se fue eliminando y el ejemplar, pues, fue, este, alimentado. Entonces, este, pues, la verdad es de que, pues, tuvo una muy buena recuperación. Y, pues, ya, aquí tenemos un videíto en el que fue liberado después de su tratamiento. Se quedó en observación de varios tiempos. Entonces, este, ya se liberó y, pues, todo se terminó con este ejemplar, la verdad. Entonces, este, la verdad que en cuanto se soltó, lo primero que hizo fue empezar a buscar bichitos. Y, pues, sí se tardó en ir un rato, ¿no? Porque se empezó a buscar bichitos y ya hasta que encontró camino y se fue. Ahí sí nosotros fuimos los que tuvimos que estar aguantando toda la picada de Mosco porque él estaba, pues, encantado de haber regresado a vida libre. A mí sí me gustaría mucho que, pues, se hiciera todo el seguimiento de los ejemplares, ¿no? Pero, básicamente, todo esto necesita lo que son recursos, recursos que hasta ahora no tenemos. Esperemos en un futuro, pues, reunir todo para, pues, ver qué es lo que sucede con nuestras liberaciones. Esperemos que exitosas. Entonces, afortunadamente en Cozumel, este, hay, este, diversas asociaciones que se encargan de hacer lo que es rescate y rehabilitación de fauna. Entonces, este, pues, yo quisiera comentarles a las personas que el día que se encuentren ejemplares que, pues, por favor, los entreguen porque muchas veces, este, el tiempo pasa y tratan de darles crianza artificial o tratan de alimentarlos en casa, de tenerlos como mascotas. Entonces, este, ya que se están dando cuenta que el ejemplar, de verdad, está muy mal, llevan, lo entregan y, pues, lo que se puede hacer ya, pues, a veces es muy poco o a veces nada, ¿no? Entonces, por favor, si se encuentran ejemplares, entreguenlos. Este, ahora sí que, pues, todo se va a hacer con la intención de que el ejemplar, pues, se pueda reintroducir. Otro caso bien interesante que también tuvimos fue el de que a la autoridad le reportan lo que es, este, una martucha, que es conocido como martucha, amico de noche, quincayú, este, osito de miel y no sé qué tantos nombres comunes. El cual, este, a la hora de realizar lo que fue la necropsia del cadáver, este, fue, si no mal recuerdo, atropellado. Entonces, el ejemplar traía lo que eran dirofilaria y mitis, traía el corazón infestado de lo que son gusano de corazón, es como comúnmente le llamamos en lo que son perros. Entonces, este ejemplar, pues, fue lo que tuvo, dirofilaria y mitis, pero todo esto nos sirve para nosotros ya estandarizar diversos protocolos, ¿no? En que, pues, ¿sabes qué? Este ejemplar presentó dirofilaria y mitis, la martucha. Entonces, a partir de ahora, cuando te lleguen martuchas para atenderlas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tiene que hacer su prueba de gota gruesa, se tiene que hacer, este, ultrasonido en caso de ser necesario. Su prueba rápida, entonces, todo eso ya nos sirve como para hacer todo un protocolo de nosotros atención a fauna silvestre, porque conforme más experiencia vayamos teniendo con diversos ejemplares, eso nos va a servir para los que nos lleven en un futuro. Y, pues, fue lo que ahí se hizo con este otro mico de noche, que el año pasado fueron muy comunes, este, encontrarlos en cuestiones de rescate. Hubo unos que entraron a hoteles, otros que me parece que entraron a casas. Entonces, la verdad, sí, fue el año de las martuchas. Y, pues, como les digo, a estos ejemplares lo que se hace es darle una revisión médica exhaustiva, pues, de que como ya tuvimos el caso de la martucha que venía infestada de dirofilaria y mitis, pues, este, a partir de ahora ya nosotros esquematizamos ese protocolo, ¿no? De que, ok, martucha, procedes a hacer tu sedación ligera, haces tu toma de muestras, y, pues, si el ejemplar está libre de dirofilaria, se procede a hacer la reintroducción. Si no, pues, se queda lo que es el tratamiento. Bueno, afortunadamente, todos los que nos han llegado, nos han llegado libres de dirofilaria, pero ya todo esto nos sirve, pues, para darnos una pauta para lo que va a venir en el futuro, o más bien lo que vamos a hacer en el futuro con los siguientes ejemplares de esta especie que siguen llegando. Y, pues, aquí tenemos un videíto en el que el ejemplar fue reintroducido. Nosotros siempre realizamos las reintroducciones según los hábitos naturales de la especie, y, pues, estos son de hábitos nocturnos, ¿no? Entonces, en cuanto se abrió la jaula, el ejemplar se fue, y, pues, esperemos que por ahí ande todavía. Nuestro pan de cada día, pues, son, este, las arigüeyas. Esta es una especie endémica de la isla, pero actualmente esta es la temporada de, más bien esta es la temporada de reproducción. Entonces, ahorita se está llegando mucho la incidencia de crías. Aquí vuelvo a hacer mucho hincapié, ¿no? Que, por favor, la gente, en cuanto encuentre esas arigüeyas, que las entreguen, porque, pues, es bien común que preguntes en el Facebook, ¿no? Encontré estos tlacuaches, ¿saben cómo alimentarlos? O sea, no, tenemos que tener muy en claro que son ejemplares de vida libre, que son animales y pestres. Entonces, deben de tratar, debemos de tratar de que tengan todo lo más pegado posible a lo que son sus conductas naturales. Entonces, este, pues, por favor, para que cuando los encuentren, pues, entreguen a las autoridades competentes. En este caso, pues, lo primero que se hace es darle una revisión médica. Si el ejemplar es apto para crianza artificial, como en el caso de estos dos tlacuachitos, pues, se les brinda la crianza artificial y, pues, se hace la toma de medidas morfométricas. Porque nosotros también aquí ya protocolizamos, estandarizamos, ¿no? Pues, los tlacuaches que nos llegan de 20 a más o menos 30 días de nacido, este, va a llevar esta alimentación con este tipo de suplementos y con este tipo de aditivos, ¿no? En cambio, cuando las, cuando, perdón, los tlacuachos ya son más grandes, ya el tipo de alimentación que requieren, pues, ya es diferente. Entonces, todo eso nos sirve para estandarizar o para también nosotros hacer como un tabulador, ¿no? En qué y qué es lo que va a requerir nuestra especie en función a la edad de que tienen. Porque, pues, todos tienen requerimientos diferentes. También nos llegan ejemplares que son lesionados. Entonces, este, otra vez, les comento que no soy la única. Somos muchas personas implicadas en todo esto. Y aquí está lo que es el doctor Raúl y la doctora Norma apoyando con lo que es este, el tratamiento de, el tratamiento de un tlacuache que, si no mal recuerdo, había sido atropellado. Este, pues, recibió, o sea, se le realizó lo que fueron rayos X, se le realizó ultrasonido y toma de muestras sanguíneas. Porque, pues, todo esto nos sirve ya para nosotros también. Ya tenemos como que nuestras tablitas, ¿no? De los resultados que ha tenido un ejemplar, otro, hacemos las comparaciones. Entonces, este, pues, siempre tratar de recopilar el mayor número de datos posibles para que, pues, entre más ejemplares lleguen, pues, la atención sea cada vez mejor. Este fue el caso de otro tlacuachito, que ya era geronte. Traía muchas lesiones en articulaciones y también úlcera corneal. Se procede a hacer una atención de, se procede a hacer una atención, este, se le da tratamiento y se queda en resguardo. Se queda en resguardo y ya una vez que se finaliza el tratamiento, pues, ya el ejemplar, este, ya es liberado. Que, pues, esa es la finalidad, ¿no? Que todos los ejemplares sean liberados, pero, pues, algunas veces se complica un poco más, pues, por cuestiones de impronta o por cuestiones de que ya entregan a los animales en pésimas condiciones. Otro caso que tenemos también es el de, bien común, son de mapaches. Pues, porque a veces llegan y se empiezan a comer la basura o empiezan a ingerir este, ¿cómo se llama? Empiezan a ingerir, empiezan a ingerir, pues, cosas que no son benéficas. No quiero poner etiqueta, pero empiezan a ingerir, este, lo que, cosas que son perjudiciales para su salud. Entonces, este, por eso es de que nos gusta recopilar el mayor número de datos, que, pues, realmente las personas nos digan de verdad qué es lo que están ingiriendo y, pues, nosotros dar una atención lo más rápida posible, ¿no? Aquí tenemos el mapache nano, que, pues, venían lesionados. Se procede a darle lo que es este tratamiento. Si no mal recuerdo, también había sido atropellado. Entonces, pues, lo mismo, ¿no? Los rayos X de cajón, su ultrasonido, su toma de muestras sanguíneas, se quedó en resguardo unos días y, pues, posteriormente fue reintroducido. Y aquí tenemos un cuatico sumeleño. Este únicamente fue para reubicación. Y, pues, aquí más o menos les voy a presentar el videíto en el que, en cuanto llegó a la selva, pues, luego, luego. El tepescuintle. Este tepescuintle, si logran apreciar en la imagen, trae ciertas, este, lesiones. Lo que les comento, ahí se ve que, este, había pan. La gente regularmente suele alimentarlos como si fuesen humanos. Entonces, he ahí que me gusta hacer mucho hincapié en que, por favor, entreguen a los ejemplares en cuanto lleguen a sus casas o en cuanto se vean lesionados, se vean afectados. Porque, pues, si no, luego la rehabilitación puede ser más compleja o los ejemplares mueren en el proceso de rehabilitación por todo el traumatismo que ya traen con una anterioridad, ¿no? Aunado, pues, a las malas prácticas que a veces algunas personas hacen. Este ejemplar, pues, recibió lo que fue la atención médica. Se tuvo que hacer una sedación ligera. Se le, pues, se le practicaron algunos puntos de sutura. Se quedó en resguardo temporal. Quedó en resguardo temporal. Este, y ya en cuanto se notó que el ejemplar, pues, ya estaba mejorando, pues, se procedió a reintroducirse. Y, pues, aquí se puede verlo. Luego que en cuanto a los animales, uno les abre las jaulas, entonces los animales salen corriendo. Entonces, este es un buen signo en el que nosotros nos estamos dando cuenta que los ejemplares tienen mayores probabilidades de tener una reintroducción exitosa, ¿no? Porque si tú abres tu jaula y ves que tu animal de plano no se mueve, o sea, de plano es que, pues, ese animal todavía no está listo. Entonces, pues, es de que se tiene que hacer un trabajo muy minucioso, ¿no? Hay el trabajo en conjunto entre biólogos, manejadores, veterinarios, porque, pues, hay cosas que los veterinarios a veces no dominamos, pero los biólogos o los manejadores sí. Entonces, la verdad es que hasta ahora hemos hecho un trabajo muy bueno en conjunto, entonces esperemos que así sigamos. También hemos tenido casos bien interesantes como los de murciélagos. Este únicamente ha sido por reubicación. Solamente se hace lo que son hidrataciones y ya, se vuelve reintroducida de ejemplar. Esto, como les digo, con la finalidad de causarles el, de aminorar el estrés y, pues, siempre tratar de practicar técnicas que sean lo más mínimas, lo menor invasivas posibles. Este otro caso fue el de un venado con la blanca, el cual, este, había entrado a un domicilio. Entonces, este, todos los hervidos son muy propensos a sufrir lo que es la miopatía por captura. Por eso es de que se debe de tomar en cuenta que al trabajar con estos ejemplares, no todos funcionan, o no todos actúan más bien de la, de igual manera. Por eso es de que siempre se tiene que tener mucha, aparte de conocimiento, se tiene que tener, este, pues, como que mucha comunicación, ¿no? Porque a veces hay personas que han tenido más experiencia, hay personas que han tenido menos. Entonces, ahí tratar de hacer todos un trabajo, pues, en conjunto, ¿no? Entonces, este, pues, lo mismo, se procede a hacer la toma de muestras, este, como el ejemplar no se veía lesionado de manera externa. Pues, en el caso de cérpidos, lo que mayor se recomienda es que se haga la reintroducción, este, de manera inmediata, puesto que son, como les comentaba, muy propensos a producir lo que es, este, la miopatía por captura. Ya tenemos aquí otro caso que son de aves. Estas, cuando fue temporada de huracanes y de lluvias, son muy comunes. Entonces, pues, siempre tenemos que tratar como que de estar listos, ¿no? Pues, si te avisan, ¿saben qué? Vemos en las noticias que va a haber, este, lluvias o que va a haber huracán. Pues, ya como que yo solita ya me voy mentalizando desde un inicio, ¿no? Pues, ¿saben qué? Les escribo en el grupo. Ya va a haber un montón de chamba porque, pues, viene esto, viene huracán, viene lluvia. Entonces, pues, hay que estar pendientes. O si viene temporada de secas, igual, ¿no? Va a haber un montón, este, de ejemplares que lleguen deshidratados. Entonces, pues, como que ya más o menos, como ya tenemos, este, tenemos poquito tiempo, tenemos como un año y típico, pero esto nos ha servido como para ya más o menos nosotros hacer nuestros protocolos. Si viene la temporada de reproducción, si viene la temporada de secas, como que ya más o menos nosotros vamos marcando en nuestro calendario qué es lo que sigue, vaya, qué es lo que viene, más o menos, podría así decirse. Entonces, este ejemplar, este, estaba desorientado, se procedió a hacer lo que es la inspección externa y, pues, el ejemplar fue liberado. Aquí tenemos otro ejemplar que es, este, una jacana norteña. Esta fue, nos la llevaron porque tenía una lesión en la cabeza. Entonces, se hizo lo que es una inspección externa, se le dio un tratamiento y, como vimos, que el ejemplar ya estaba apto para poder rehabilitarse, reintroducirse, perdón, pues, se liberó de manera, en cuanto se finalizó lo que fue este, su tratamiento. Y, pues, lo que les comentaba de nuevo, este, siempre que, que lleguen ejemplares a sus casas, no traten de darles cosas que comúnmente nosotros queríamos, creeríamos que están bien porque lejos de causarles un beneficio, les podemos causar un prejuicio, un, este, pues, algo que no sea benéfico, ¿no? Entonces, este fue el caso de una garcita verde que se quedó con la persona, creo que como tres, cuatro días. Y ya cuando vieron que, pues, el ejemplar de plano no se movía, no se movía, este, llamaron a la autoridad y la autoridad, pues, nos dice, ¿saben qué es? Que tenemos este ejemplar, que la verdad, este, pues, está muy mal. Vienen, lo traen y, pues, afortunadamente, todo está, todavía estaba en tiempo. Entonces, lo que se hizo fue darle un tratamiento exhaustivo, este, ahora sí que estar de guardias 24x24, volverle a enseñar al animal, este, me da más bien dejarlo en condiciones un animal que no estuvieran en tanto estrés hasta que, pues, ya tuvimos este resultado, ¿no? Como que pasando el resguardo de cuánto habrá sido, si no me equivoco, fueron más de un mes, como por ahí de 34, 35 días, la verdad no me acuerdo, pero sí estuvo más de un mes. Entonces, este, pues, ya que una vez empezamos a ver que ya estaba volviendo a comer solo, pues, ya dijimos, no, ¿saben qué? Pues, antes de que siga pasando el tiempo, el ejemplar ya está listo, ya se le enseñó durante un largo periodo, entonces, pues, vamos a reintroducirlo. Y, pues, fue liberado. Creo que no incluí el video, pero, pero fue liberado, afortunadamente. Tuvimos varios casos de pelicanos café el año pasado, entonces, este, ejemplares que venían lesionados, desde que haya una claudicación inminente, entonces, se procede a hacer lo que es, este, la muestra, la toma de rayos X, en el cual, efectivamente, afortunadamente no traía fracturas, entonces, únicamente sería un tratamiento, se queda en resguardo unos días, y, pues, el ejemplar fue reintroducido, ¿no? Hola, Yatsi, agradecemos, este, cómo va a transferir, agradecemos tu participación, Yatsi, nada más para recordarte que nos quedan por ahí dos minutos para concluir la sesión. Ok, bueno, pues, si quieres me voy a las recomendaciones. Pues, yo las recomendaciones que siempre hago cuando nosotros encontramos este tipo de ejemplares, pues, es la transportación, siempre, o sea, si nosotros tenemos la capacidad de meter al pequeño bichito en una caja de cartón, que sean aves o pequeños reptiles, que no nos comprometan, no nos cause daño en una caja de cartón, sino, pues, esperar hasta que atiendan el reporte. Si los vamos a introducir en una kennel, siempre ponerlos con una toalla, esto con la finalidad de aminorar el estrés. No alimentar a los ejemplares, eso de cajón, por favor, no alimenten a los ejemplares hasta que un experto les diga qué es lo que se tiene que hacer con ese ejemplar. Siempre acudir con instituciones correspondientes, como les digo, en Cozumel, afortunadamente hay mucha gente que trabaja con fauna silvestre, entonces, pues, siempre acudir con personas como ellas, que tengan, pues, mucha experiencia, y, pues, siempre tratar de generar un trabajo en conjunto, tanto instituciones, ciudadanos y, pues, voluntarios. Y, pues, cualquier cosa, yo con mucho gusto estoy en toda la disposición de ayudarles. Por ahí les voy a decir a los de manejo que dejen ya sea mi correo o mi Facebook para que cualquier caso que requieran ayuda, pues, yo con muchísimo gusto. Y ya, pues, tuvimos que acortarlo un poquito, pero, pues, ya esperemos que en una futura ocasión se nos preste a platicar un poquito más. Bueno, Yacil, pues, la verdad es que es muy interesante el trabajo que se realiza, de Cozumel, porque me ha tocado participar, bueno, en los dos partes también. Papas, que... Güellas, tal, güellas. La verdad es que es bastante bonito, pero también es una gran responsabilidad en la sociedad de estos animales. Y sobre todo de la responsabilidad, pues, bueno, los recursos, ¿no? Como bien tú mencionaste, a veces los recursos son muy escasos, no se cuenta con todos los materiales, pues, para darle la mejor atención, pero, pues, con lo que tengamos al alcance, con lo que trabajamos, ¿no? Y de igual forma de invitar a la comunidad, pues, que se sume, tal vez no... Se sume rescatando, igual que se sume, pues, apoyando a las instituciones que se dedican a hacer, pues, esta labor, ¿no? Y a los diferentes comités que actualmente existen en el comité, ¿no? A veces necesitamos desde... No sé, pues, desde un peso, cinco pesos, o igual, pues, el zumo, no sé, nos puede platicar un poquito de eso. ¿Yo? Sí. Ah, pues, básicamente, pues, lo que nosotros siempre necesitamos son fórmulas lácteas, fruta, verdura, kennels, este... toallas, pues, yo creo que sería importante como que compartir una pequeña lista porque, pues, es algo con lo que nunca acabaríamos, ¿no? De igual manera, pues, nos gusta mucho que la demás gente nos comparta sus experiencias porque, pues, al final de cuentas, todos se hacen beneficio de la fauna, ¿no? Entonces, si hay gente que también nos quiera hacer, este... Pues, que nos digan, ¿saben qué? Pues, es mejor si utilizan esto o yo me he dado cuenta que me ha funcionado mejor una cosa. Yo creo que, pues, para eso estamos, ¿no? Pues, para ayudarnos y, pues, todo en beneficio de la fauna silvestre. De igual manera, todos los comentarios son bienvenidos. Exacto. Igual, bueno, si te puedes recordar un número de teléfono o alguna página donde nosotros, por ejemplo, si nos encontramos a un ave que está deshidratada, a un mamífero que tiene una lesión, podemos marcar a tu número, algún número especial, contratar alguna página. Pues, realmente lo primordial que se tiene que hacer es llamar al 911 porque todo lleva un protocolo, ¿no? Entonces, como nosotros trabajamos en conjunto con la Profepa, Profepa nos pide que primero se notifique a lo que es la autoridad competente, que en este caso es la municipal. Entonces, este, pues, más vale hacer las cosas bien. Entonces, pues, primero que marquen al 911. Hay gente, ¿no?, que a veces marca al 911 y a veces me dice, no, es que sabes que, Yatzil, lleve esto. Y como que digo, ah, bueno, pues ya por lo menos voy a tener en cuenta que mañana me van a hablar, que pues este animal está lesionado, este, lo otro. Entonces, pues, creo que muchas veces así hemos funcionado. Ok, Yatzil, creo que sí me da tiempo para dos, para dos preguntas. Y es, es muy importante la labor que hacen ustedes, ¿no? Nada más es, es un mercado, la importancia de lo que hacen ustedes, pero también la parte de que mencionaste con la marquucha que llegó con gusano de corazón, pero, y la pregunta es, si en vida libre se puede contraer o puede por contacto con alguna especie en grano. Pues mira, la verdad es que por eso es de que hemos seguido estudiando como que esa parte, ¿no? Era lo que les decía que queremos hacer como un poco de, un poco de énfasis en lo que es, este, enfermedades poblacionales. Nosotros como que primero necesitamos seguir identificando más, 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 este, pues que haya la incidencia de ese ejemplar, Hasta ahora nosotros tenemos como teoría que pudo haber sido una infestación a través de alguna especie asilvestrada, llámese perro o gato. Entonces, este, pues hasta ahorita lo tenemos como que una pequeña hipótesis. He ahí el llamado también de manera de que la gente pues tiene que ser responsable, ¿no? Con sus, con sus mascotas, con sus perros y sus gatos, porque indirectamente pasamos a afectar lo que son poblaciones silvestres. Entonces, ya ahora, hoy en día es muy sonado el término hacia una sola salud en el que debemos de tener salud humana, salud animal y salud, este, de un medio ambiente entonces yo creo que poco a poco todavía estamos iniciando, entonces pues esperemos que muy pronto tengamos la respuesta correcta. Gracias por tu labor. Y la última, creo que es algo como, bueno, ya no pudimos estar en vivo para que puedas contestar, ¿no? pero hay algunas inquietudes igual, y es sobre las especies que se consideran introducidas o no nativas, ¿no? Que has, en este, en este tiempo has, tú y, bueno, todo el grupo han estado, pues, pues, tratando, curando, ¿no? y todo eso. Entonces, más que nada es eso. Ustedes siguen el protocolo que les da Profepa, ¿no? o la autoridad competente en este caso, ¿no? Dependiendo de los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, las especies introducidas, pues, la autoridad es la que te dicta qué hacer con ello, ¿no? También para que, pues, esté claro que también el grupo de ustedes, pues, está haciendo, pues, lo que le dicta la autoridad, ¿no? Claro. Y si Profepa te dice que vuelve a la suelta, tú lo sueltas, ¿no? A menos que tengan, que se tengan que llevar a, pues, al continente, anular, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Sí, la verdad es que todo era como que, como les comentaba, ¿no? Todo se hace conforme a los protocolos que ya tiene determinado, en este caso, lo que es la autoridad, ¿no? Nosotros ahora sí que, más que nada, nos encargamos como que de la parte médica, de rehabilitación y ya, pues, la disposición final, pues, ya se encarga la autoridad. Ah, pues, muchas gracias, pues, ya no sabemos que, pues, el tiempo fue un poco medido por el tiempo y las fallas. Entonces, estaríamos platicando más y más y más horas, pues, por todo el trabajo que haces, pero, pues, muchas gracias nuevamente y, pues, cedo la palabra para que les pidamos la transmisión. Alfonso, o Caro. Hola, Yatsil, buenas tardes. ¿Podrías compartirnos el host nuevamente de la reunión como un Patreon? Al lado de nuestros nombres hay tres puntitos donde, si le das clic, donde dice view, seleccionas, por ejemplo, mi nombre, le das clic y le das anfitrión, volver a anfitrión. Ya. Gracias. Bueno, pues, ya vamos a finalizar esta reunión, Yatsil. Le agradecemos por su tiempo y que te damos las gracias y, bueno, de manera virtual te hacemos este reconocimiento a nombre de la Asociación de Manejo de Recursos Naturales y de la Cozumel. Pues, por su participación en esta práctica virtual, en esta pequeña práctica virtual de rescate de fauna en Cozumel. Yo creo que, pues, son muchos casos los que han habido y los que están por haber y, pues, esperemos que más adelante pues podamos hacer otra sesión y, pues, invitar igual también a la gente que se una de la comunidad para darle más recomendaciones, más tips que se unan a esta causa, ¿no? Entonces, te hacemos ese reconocimiento y, bueno, te la esperaremos pasar en unos días físicamente. Vale, pues, muchísimas gracias a todos y sigan a Manejo de Recursos Naturales también, pues, la labor que ustedes hacen. Pues, yo creo que todo es un conjunto, ¿no? Entonces, pues, esperemos seguir trabajando juntos en un futuro. Exacto, sí, al final yo creo que, pues, como dicen el dicho, de dos cabezas que vienen tan mejor que una, entonces, pues, si son 10, 20, 30 y luego el esfuerzo de 30 personas es aún mejor, ¿no? Y creo que se vivió también reclugado en los huracanes del año pasado, ¿no? Donde se necesitaban manos para tantos animales que se habían afectado. Sí, la verdad, entonces, pues, bueno, yo creo que con esto estamos por concluida esta plática, muchas gracias, y, pues, bueno, nada más quiero hacerle recordar a los seguidores que nos ven la página que aún sigue abierto nuestro concurso de fotografía, estás invitada ya, sí, la del concurso de fotografía, ahí mandas tu fotografía para que le den like a todos tus amigos, igual, de igual forma, nuestra convocatoria para la categoría profesional y principiantes, bueno, les tengo una noticia aquí en la charla de Yatil, pues, esta categoría se va a alargar entonces, hasta el 2 de junio, entonces, todavía tienen tiempo para enviar tu fotografía al correo concursofotografiamrn arroba y email punto por y, pues, bueno, pueden hacerse a creadores algunos de los premios. Te comento que en Yatil tenemos un pase doble para el submarino, pase doble para masajes, cenas en el zunce, desayunos, en el desayuno de la novena ola, day pass para hoteles, o sea, no, pero, o sea, hay recorrido en Punta Mola con el Life Heart Project, entonces, tenemos muy buenos premios y, pues, a todas las personas que nos ven y a todos tus amigos ahí, si tienes amigos fotógrafos aquí en la isla, pues, invítalos a participar y, bueno, invito a toda la comunidad a participar en este concurso que hemos preparado para todos ustedes y, bueno, siguen en nuestras páginas y, pues, bueno, con esto finalizamos y, pues, muchas gracias por su tiempo, Yacine. Gracias, saludos a todos.